Vale, estoy segurísimo de que la mayoría de los que estéis viendo este vídeo estáis mínimamente interesados en el mundo de los videojuegos, y por tanto tenéis un mínimo conocimiento de cómo funciona este. O bueno, vamos a suponerlo, tampoco somos Einstein. Si no es el caso, vamos a imaginar que sí. Ala, de nada crack, te acabo de salvar de un compromiso. Como ya estaréis al tanto, en los últimos años se ha puesto de moda el hacer remakes de juegos antiguos como una forma de hacer dinero fácil en las grandes empresas, pero realmente estos remakes han ayudado a despertar el interés por sacas que en el pasado no durmparon tanto, ya sea porque no eran especialmente buenas, eran de nicho o simplemente no funcionaron en su época. Por ello, podríamos decir que algunos remakes consiguen revivir algunas sagas olvidadas o incluso otorgarles una segunda oportunidad en este nuevo mercado. Pero Invo, ¿a qué viene tremendo tostón? Ni que fueras un canal serio. Tiene que ver con el vídeo, ¿vale? Así que hoy vengo a hablaros de cómo una saga que estaba casi en el olvido consiguió revivir a lo grande. A mediados de los años 80, Nintendo comenzó a crear juegazos en masa que pasarían a la historia como los pilares de Nintendo. Entre ellos se encuentran Mario Bros, Zelda, Metroid y un largo etcétera. Pero durante esta época también surgieron juegos que intentaban recrear dichos pilares y darles un girito para aportar un estilo más propio. A finales de los 80 aparecería un juego llamado Kijigarus, un juego de plataformas en el que controlamos a Pit, un ángel que tiene la misión de encontrar las tres piezas sagradas con el objetivo de usarlas para derrotar a Medusa, la villana del juego, ya que ésta ha secuestrado a su diosa, la señora Palutena. Este juego fue bien recibido por el público, por lo que unos pocos años después sacarían una secuela llamada Kid Icarus of Myths and Monsters, pero tras eso no se supo mucho más de la saga. Y bueno, ahora que ya os he contado un poco todo esto, ¿qué os parece si cambiamos de tema y cambiamos de conversación un poco? Por favor, ni que esto fuera un canal serio con que informe de videojuegos ni nada por el estilo. Cuando era un imbo chiquito descubrí una gran serie de juegos, algunos de los cuales ya os ido contando en otros vídeos, por lo que pude probar en un momento dado el primer Kid Icarus, el cual no me gustó demasiado en ese entonces pero sí me había llamado ligeramente la atención, pero no le di demasiada importancia. No fue hasta que tenía unos 10 años aproximadamente que, dando una vuelta por las tiendas de la ciudad con mi padre, acompañé a éste a un videoclub a devolver unas películas. Y sí, gente, hubo un videoclub. Un lugar súper chachi donde podías alquilar videojuegos, películas y cosas por el estilo. Y no, ni que se os ocurra decirlo, no estoy viejo, ¿vale? Pues mientras mi padre estaba hablando con el recepcionista, me dio por pasearme por la tienda y tras revisar un poco, encontré un juego que me había llamado bastante la atención por su portada. El juego se llamaba Super Smash Bros. Brawl, y me había llamado especialmente la atención por tener al entrenador Pokémon, a Pikachu y a Mario Bros. en la portada, ya que el resto no los conocía. Sin saber muy bien de qué iba el juego, le pedí a mi padre de alquilarlo para poder probarlo, ya que recientemente acabamos de instalar la Wii en casa. Yo no suelo pedir nada nunca, así que mi padre se sorprendió y dijo que sí, por lo que fuimos a recepción a alquilarlo y... no fue posible. Al parecer, el plazo de alquiler era entre una semana a dos, dependiendo de cuánto pagaras, pero ese juego siempre estaba alquilado, por lo que tuve que esperar unos cuantos meses para poder probar el juego. Y bueno, ahora ya da un poco igual porque tengo dinero propio, pero en aquel entonces, si comprabas un juego y no te gustaba, cagaste. Por lo que lo normal era pedírselo prestado a un colega para poder probarlo o recurrir a un videoclub y alquilarlo para asegurarte de que te gustaba. Pero Imbu, ¿qué tiene que ver esto con el vídeo? Has hecho un girito de 180 grados y nos estás hablando de otro juego que no tiene nada que ver. Calla, que sí que tiene que ver con el vídeo, déjame terminar. Tras casi tres meses yendo una vez por semana al videoclub, el gerente, que ya no reconocía al ir tantas veces por lo mismo, nos consiguió reservar el juego, ya que, al parecer, durante esos tres meses, las mismas dos personas que lo estaban alquilando se lo estaban turnando para jugarlo entre ellos, por lo que nuestro salvador, el gerente, había reservado el juego para nosotros. Pero bueno, nos dijo que no se lo dijéramos a nadie porque, técnicamente, en ese videoclub no existía lo de reservar juegos. Era el primero que lo pillara, por eso nunca lo conseguíamos coger. Así que, shh, gente, no digáis nada. Es un secreto de hace más de 12 años, ¿ok? Pero bueno, ahora me pregunto yo, ¿a esas dos personas que estuvieron más de tres meses alquilando el juego, no les podía comprarlo? Digo yo, o sea, ¿se gastaron casi más pasta alquilándolo que lo que costaba el juego realmente? O sea, no sé, de verdad, ¿tan complicado era? Todo feliz. El limbo chiquito corrió a casa a encender la consola y a probar de una malta vez el juego. Y los primeros minutos fueron una completa maravilla. No entendía absolutamente nada de lo que ocurría ni de lo que hacía, pero aún así me lo estaba pasando bien, ya que, por fin, pude jugar el juego que llevaba tres meses esperando para jugar. Mítica emoción de niño pequeño, ¿no? Tras un rato, descubrí que era un juego de peleas, donde tenías que derrotar a varios personajes, pero también contaba con un modo historia, el cual fue al que más horas le dediqué. En dicho modo historia me llamó especialmente la atención del personaje de Pete, un ángel que se me hacía ligeramente familiar pero no recordaba de qué, el cual bajaba desde el cielo a derrotar enemigos en base a lo que estaba ocurriendo en la historia. Al terminar la semana de alquiler, tuvimos que devolver el juego, y yo me había quedado con ganas de seguir jugándolo, ya que apenas había jugado un 10% de la historia y estaba interesado por saber cómo seguía. Pero, como debéis suponer, al día siguiente, cuando intenté de alquilar de nuevo, el juego ya no estaba, y ya no volví a ver esa versión del videoclub. Eh, en serio, ¿por qué no compraron el dichoso juego? Así que, unas semanas después, me regalaron por navidades el juego y no sabéis la ilusión que me hizo. Tal y como dije antes, de normal no suelo pedir nada a la gente, yo soy algo rarillo en cuanto a regalos se refiere, ya que siempre que me preguntan por mi cumpleaños, por reyes o por Santa Claus, siempre dejaba una nota en blanco, porque no quería nada realmente. En un caso, incluso me regalaron los reyes un bote de cristal con un montón de papeles que ponían nada en su interior, para que os hagáis una idea de que esto va en serio. Por lo que este fue un caso especial, y me emocioné mucho al ver que entre los regalos, había el juego que durante todo ese año estuve esperando jugar. Es más, le cogí tanto cariño a este juego que creo que actualmente es al que más horas le he dedicado en mi vida, o si no, uno de los que más. Y adicionalmente, es el único juego que he comprado por segunda vez en mi vida, ya que tratando de jugarlo, acabé rayando el disco. Pero aún así, lo guardo con cariño. Y ahora sí, después de haberos contado mi vida, vamos a retomar el tema del vídeo. ¡Jopa Inbu! ¡Ya era hora de verdad! ¡Que te callen! Tras un par de años jugando al juego, me volví un fanático de Pit, y llegó un punto en el que solo usaba dicho personaje. Era bastante gracioso lo descompensado que estaba del resto, además de que el diseño era bastante guapo. Así que podríais haceros una idea de que cuando me enteré de que la Nintendo 3DS iba a salir con un tremendo anuncio de un nuevo juego de Kid Icarus, podéis entender que no pude evitar querer comprarla para poder jugar al juego. Así que junto a unos poquitos ahorros que tenía, más la ayuda de mis padres, conseguí dicha consola con el juego. Y Dios mío, en ese momento no sabía la de problemas que iba a generar esto. A modo de resumen, Kid Icarus Surprising es el último juego conocido de la saga de Kid Icarus. Este juego surgió de manera peculiar, ya que desde los inicios de los 90, Kid Icarus se había quedado estancado. Pero tras su salida en Smash, Masahiro Sakurai, el creador de Kirby y Smash Bros., decidió adjudicarse la franquicia y comenzar a desarrollar un juego que hiciera regresar la saga a lo grande. Como anécdota, ya que no sé si es cierto o no porque no puede comprobarlo en ningún lado, el interés repentino de Sakurai por dicha saga se cree que fue porque durante la creación de Smash Brawl, al aplicar las skins de Pit, había una que tenía ropajes oscuros. Y se le ocurrió, durante el desarrollo, la idea de confrontar en una historia a ángeles celestiales con ángeles oscuros. Y bueno, aunque esto sea un rumor, realmente esa skin refleja bastante bien a uno de los personajes protagonistas dentro del juego. Y Kid Icarus Surprising narra una nueva aventura de este ángel llamado Pit, donde la diosa Palutena nos pide ir a investigar diferentes sucesos extraños que están ocurriendo en el mundo. Por el camino vamos conociendo diferentes personajes, como humanos, dioses y criaturas ancestrales. Tras investigar un poco, nos damos cuenta de que Medusa, la villana de los juegos anteriores, está tramando un plan malévolo y nuestra misión consistirá en juntar las tres piezas sagradas para así poder derrotarla. Aunque bueno, después de eso, la trama se complica bastante. Es decir, la premisa es muy similar a los anteriores juegos, ya que el objetivo era el mismo, pero el juego se mostraría de forma distinta a nivel mecánico y gráfico. El juego tendría unos gráficos 3D, donde cada nivel consistiría en al menos un nivel aéreo y un nivel terrestre. En el nivel aéreo, iríamos derrotando enemigos a medida que nos van informando sobre cuál es el propósito de la misión. Y en el nivel terrestre, tendríamos que resolver una serie de puzzles a medida que íbamos derrotando enemigos, para así, al final del capítulo, tener una pelea contra un boss. Todo esto acompañado de un sinfín de referencias religiosas y mitológicas. Y bueno, por algún motivo, también había aliens en una parte. No sé que se fumaron en ese momento, pero me sirve. Entre estos enemigos, por motivos de la trama, surge una réplica exacta de Pit, que representa a su contraparte. Este personaje, apodado Dark Pit por los protagonistas, es muy similar a la escape mencionada anteriormente en Smash. Y es uno de los personajes principales de la trama. Y lo último que voy a comentar de este juego, ya que no quiero hacer spoilers por si alguien quiere jugarlo, es el sistema de fusiones. Al realizar cada capítulo, ibas obteniendo una serie de premios, como armas y dinero. Y tras terminarlo, te daban la opción de quedarte con dichas armas o crear armas nuevas fusionando unas con otras, dándote así múltiples opciones de combate. La mayoría tenían dos funciones, un sistema de combate de largo alcance para las peleas aéreas y un sistema de combate a corto alcance para las peleas terrestres. También hay un par de excepciones, ya que quiero recordar que tenían armas sin ataques a distancia y los combates aéreos eran una risa con esas armas. Pero a pesar de que ese juego fue una completa maravilla para los que pudieron disfrutarlo, este juego tenía una cosa que era extremadamente mala. Y eso eran... sus controles. Veréis, los controles de Kitikaru Surprising trataban de exprimir al máximo lo que la 3DS podía ofrecer. Es muy común que los primeros juegos de cada consola de Nintendo tengan esa norma, ya que así la gente podría ver cuánto se pueden exprimir estas funciones. Por lo que Sakurai le metió demasiadas cosas. Como la consola solo tenía un joystick, te movías con él. Con la cruz Z editabas el inventario de pociones que tenías. Con los botones tendrías la opción de atacar, correr, disparar y apuntar. Y adicionalmente, con los gatillos atrás tenías la opción de atacar y disparar también. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que la pantalla táctil también tenía su función. Y dicha función era usar el Stylus para mover la cámara del juego y apuntar antes de disparar. Así que diréis... Bueno, Inmo, tenía muchas opciones, pero igualmente es fácil, ¿no? Usas una mano para mover al personaje con el joystick y atacar, y con la otra mueves la cámara y apuntas, ¿no? Pues... en la mayoría de casos sí, porque sois diestros. Pero si eres un zurdo como yo... ¡Esto es una soberana tortura! Y vale, sí, antes de que digas nada, el juego tiene una función para zurdos en la que en vez de moverte con el joystick, te mueves con los botones de la derecha. Y para nada acabo de descubrir que esta función existe mientras se hacía el guión del vídeo, ¿eh? ¡Para nada! ¿Pero de verdad creíais que el Inmo de 12-13 años, que apenas ha jugado 3 o 4 juegos en su vida, iba a saber que existían esas opciones o cómo buscarlas? Yo era muy tonto en esto, ¿vale? O sea... Esperáis demasiado de mí. Por lo que este juego fue una completa tortura para mis manos, pero lo disfrutaba tanto que no le di importancia. Si tenéis interés por cómo lo hacía, dejad que os muestre con una demostración gráfica. Lo que hacía era colocar la consola en una superficie fija, como una mesa, y luego agarrar el stylus con la mano izquierda, con el dedo de índice y con el gordito, con el que tenéis que darle like a este vídeo, exactamente, sí, ese mismo. Después, con el meñique de la mano izquierda, movía al personaje mientras que con el lápiz movía la cámara. Y, con la otra mano, atacaba, usaba los objetos y disparaba. Tras varias horas con dolor de manos, conseguí pasarme el juego de esta manera. Y como me encantó tanto y soy un sádico, volví a pasármelo varias veces. Adicionalmente, tenía un modo multijugador muy pero que muy bueno, por lo que también me puse modo sádico y le dediqué bastantes horas. En serio, no sabéis lo mucho que me gustó el juego para estar jugando así por horas. Me gustó tanto que hasta comencé a escribir historias similares a las que se agarraban en dicho juego, e incluso empecé a hacer algún que otro dibujito. Y bueno, ya no es sorpresa para muchos porque lo comentaré anteriormente en un vídeo de preguntas y respuestas, pero entre estos bocetos que os comenté, con algunos arreglillos posteriores, surgiría el diseño de Imbo. Así que sí, en parte, deberías agradecer a este juego por salir así, ya que, de no ser por él, seguramente no estaría aquí ahora mismo hablándoos de esto. Pero bueno, esto es todo lo que tengo que comentar de este juego. Literalmente me gustó tanto el juego que se encuentra en mi top 5 de videojuegos favoritos. Es que, jo va, incluso la edición física venía con unas cartitas con los personajes del juego, y si las escaneabas con la cámara de la consola, aparecían hologramas de los personajes y se ponían a pelear entre ellos. Eso sí que estaba guay, tío. Ahora mismo, solo espero un posible remake para Switch o la nueva consola que saque Nintendo en los próximos años, pero sé que es muy difícil que eso ocurra, ya que el propio Sokurai afirmó que es realmente complejo adaptar estos controles a Switch, por lo que no creo que llegue nunca un remake. Pero bueno, esta saga consiguió renacer de sus heridas tras 21 años, así que nunca se puede perder la esperanza. Y bueno gente, ahora sí, vamos a dejar este vídeo por aquí. Estoy preparando cosas potentorras para diciembre, así que más os vale abrigaros bien fuerte y se me cuidan, que quiero verlos a todos en las festividades navideñas. Dicho todo esto, dadle a like al vídeo, suscribiros si no lo estáis, activad el campanote para uniros al ejército de ángeles caídos, y si queréis apoyar más el canal, podéis usar estas cositas de aquí, como estas increíbles personitas. Te dejo por aquí un vídeo que te podría interesar, y nos vemos los próximos días. Un saludito y... ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto seguro que no se lo esperará!